Un impacto en la votación, le mostramos cómo fue. Se cumplió el pronóstico meteorológico y la lluvia fue protagonista en la jornada electoral. El candidato oficialista ejerció su voto muy temprano y habló sobre la oposición. Nosotros vamos a proponer fuertemente para que la oposición también tenga y juegue un rol muy importante a nivel del Parlamento. Estamos presentando proyectos o discutiendo, analizando y proponiendo sobre proyectos que presenten nuestras fuerzas políticas. Temprano llegó también el presidente uruguayo, quien dejará el poder con alto índice de aceptación nacional. Además, bajo su mandato consiguió que su país fuera reconocido a nivel internacional. El opositor Luis Lacalle Pó votó fuera de la capital, dijo hacerlo con tranquilidad y dio su evaluación de la pasada campaña. La tranquilidad de que lo vamos a aceptar, siendo los preferidos o no, de la misma manera y con la misma tranquilidad, porque le aportamos al país paz, calma, tranquilidad y es lo que le vamos a aportar, sea cual sea el resultado. Una jornada de votación que fue lenta, con dificultades, pero a la vez fluida, donde miles llegaron desde el exterior para sufragar y ni el mal tiempo le frenó a muchos el entusiasmo. Una cuestión de libertad, de sentirnos que tenemos decisión, no solo a nivel personal, sino a nivel de gobierno. Para mí me parece que es como libertad, no es lo mismo no estar en democracia, la democracia es eso. Un día alejado de la campaña electoral, le tocó a la ciudadanía hablar a través de las urnas. Adriana Sibori, Telesur, Montevideo, Uruguay.